...porque me pareció que lo había... ...tocando medio tono a un... ...a un acorde, a un... ...en la voz... ...pero nada más, se fue bien, ¿no? Natural, natural, como la vida, ¡ah! El cielo, cada vez, para llegar son... ...se fue bien, a muy bueno, atrás de voces... ...a béntuémegro, diré, no elegante, no elegante... ...mente estoy mejor en el mar, todos los son... ...¿por qué está pasando aqui? ¿Dónde estarbamos después o tanto? ¿Cardoedó! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!